La Madame Calvón de coco Calvón de coco Está bacano Las riquetas Para cuidar el medio ambiente Y todo Tengo una receta de limón Masamada O sea, todo hecho en casa Aquí El pan, la pizza Todo, todo, todo Hay otras tazas de pomodoro Cuanto más de fresco Que gata lo que sea Sushi Station Pero tenemos un tema de agua Para nosotros Para no tener problemas Oh, wow This is crazy So, esto lo purifica el agua Todas las estaciones Y esto hay agua 24-7 Tu abre la llave y hay agua Ningún problema Esta es la tubería que va para el traidor Esta es la que va para la pasta Para el sushi Para la robata Para todas las estaciones Va a los purificadores Mira, tiene un tanque Para cada estación Se termina Entonces, se prenden aquí Este automáticamente Si de una vez Pum Automático Se enciende El diablo Pero es una vaina Aquí le puede tu da luz Al país entero Imagínate los equipos Que tenemos Los puertos fríos Los extractores Él me dijo Que aquí estaban Haciendo pizza Como con unos Una piedra de volcán Yo me imagino Que son las piedras Que se calientan Y después cocinan Con ellas Mira, baby Los behind the scenes De SPG Los behind the scenes Those are pillows Aquí tenemos Un rice cake De atún Eso es Atún Tuna Arroz Aguacate Deja que el de lo enfeite ¿Qué tal? El final Oye, pero Peruano, peruano Con el maíz De todo Este es el final Él es el final Ay, mi madre ¿Qué es esto? Pulpo Ven, que van a aplicar A ver Aguacate quemado Ahí Ahí ya salió Es Es Peel onion Pearl onion Sí, es verdad Sí, que ya está quemado El estudiante Yo, ya ti va a probar El probar Jojate Paña Pesito Enjoy Enjoy Están mojando el acertito Tranquen 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 Yo estoy comiendo Que así ¡Cuánto peluche, cuánto peluche!